Miras los edificios que van al puerto dejando amanecer todo Miras por la ventana de tu ciudad la vida como cierra el paso Y aunque saliendo la verdad nada te esperes ya Seguí saliendo por tu libertad Miras pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva Todas con sus luceros sentimentales viviendo de cualquier novela Y les preocupa la limosna y la felicidad No somos nada, no somos nada No somos nada, no somos nada, no somos nada Me parece nuevo todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche Hay una vida con misura y sin filosa se te va Y un día como de tantos se ven solos en un barco Cada pequeña cosa que se ilumina es el poder del propio fuego Hoy ves tu adolescencia llena de miedos Latiéndole un café distante Y ella te mira con dulzura y carenciosa se te va Y un día como de tantos quedan solos en un barco Y aunque saliendo a la verdad nada te espera ya Y seguí saliendo por tu libertad Nooo